Bien, luego de haber analizado la distribución de las aguas subterráneas y algunos conceptos básicos, vamos a meter de lleno en lo que es el proceso en sí de un proyecto de captación de aguas subterráneas. A modo de esquema general, vamos a analizar las diferentes etapas que se llevan a cabo durante un proyecto de captación de aguas subterráneas. Primero, normalmente lo que se hace es un estudio de antecedentes, en el cual se incluyen características climatológicas, imágenes satelitales, conocimiento de la geología del lugar, existencia de pozos de captación en la zona, siempre entrevistas con productores de la zona o entidades públicas que cuenten con información al respecto es importante para un estudio previo. Luego, tenemos lo que son los métodos de exploración en la zona del terreno. Por ejemplo, si estamos en una zona en la cual tenemos conocimiento en la cual puede llegar a haber agua subterránea y en donde tenemos dudas de si efectivamente hay agua y qué condiciones tiene esa agua en cantidad y calidad, bueno, deberemos llevar a cabo lo que es una prospección para determinar la existencia definitiva de agua en esa zona. Posteriormente, deberemos seleccionar lo que es el método de perforación de acuerdo a un abanico de métodos para lo que es la ejecución de un pozo piloto. Un pozo piloto es un pozo que se utiliza para explorar el terreno, un pozo de pequeño diámetro que se utiliza para determinar lo que son las características litológicas del terreno y, en definitiva, poder planear lo que es el pozo de captación definitivo. Entonces, es un pozo solamente para exploración. El siguiente paso tiene que ver con el diseño del pozo de captación basado en la información que nos brindó este pozo piloto y en el cual tendremos en cuenta diversos factores como son los caudales a extraer, los diámetros, diferentes diámetros, tanto de la perforación como de las entubaciones, el tipo de bomba a emplear, entre otros factores. Siguiendo con este esquema, tendremos lo que es la perforación del pozo definitivo, el encamisado y filtro, es decir, la colocación de la tubería con parte de tubería filtrante, el engravado y cementado, en el caso de que fuera necesario, me refiero a lo que es el cementado, ya veremos por qué. La tarea de desarrollo del pozo, que es una labor muy importante y la cual puede definir el éxito o no de la perforación, ensayos hidráulicos para determinar las características de funcionamiento de ese pozo y a qué caudales es recomendable manejarlo. La determinación final de la bomba que se va a implementar en ese pozo. Y por último, el análisis del informe técnico, que nos resume un poco todo este proceso que hemos llevado a cabo. Entonces vamos a empezar a desglosar este esquema en cada uno de los pasos, para lograr el entendimiento de cada tramo. Bien, cuando hablamos de prospección, nos referimos a una tarea de exploración del terreno. Es una tarea de exploración que no es destructiva, sino que utilizamos diferentes metodologías para inferir qué es lo que podemos llegar a encontrar en el subsuelo. En este caso hay diferentes tipos de prospección, o vamos a focalizar en lo que es la prospección geoeléctrica, que es la más utilizada. La prospección geoeléctrica tiene como objetivo determinar la existencia o no de agua en profundidad. Eso nos da, en definitiva, por sí o por no, la existencia. Por otro lado, nos permite determinar cuál puede llegar a ser el espesor de los estratos acuíferos. Y en definitiva, eso nos define un poco lo que es la transmisibilidad de ese acuífero. Y en definitiva, cuánto va a ser el agua que nos va a aportar y cómo va a ser la recarga, por ejemplo. Y también nos da una valoración estimativa de lo que es la salinidad del agua existente. Un aspecto muy importante en lo que es el manejo del agua para riego. También para lo que es bebida animal. Otro aspecto es que nos permite medir lo que es la resistividad de los diferentes estratos en profundidad. En definitiva, este es el principio que utiliza el método al hacer circular corriente continua entre un par de electrodos ubicados en superficie. Ahora ya lo vamos a ver más esquemáticamente. La metodología más empleada en lo que se refiere a prospección geoeléctrica es el sondeo eléctrico vertical. Hay una variedad infinita de técnicas que se utilizan. Pero bueno, estamos focalizando en lo que son más relevantes para lo que es el caso de perforaciones para aguas subterráneas. Un sondeo eléctrico vertical consiste en registrar desde la superficie del terreno la variación de resistividad en profundidad a medida que alejamos electrodos que están ubicados sobre una recta en la superficie. Entonces a medida que se alejan estos electrodos del punto cero, que es el centro, en forma siempre progresiva y de una manera regular podemos ir infiriendo cómo es la resistividad del terreno en profundidad. Para llevarlo a un gráfico, bueno, podemos decir que, ¿de qué se trata esto? Tenemos dos electrodos de potencial, en este caso representado por la letra M y N y dos electrodos de corriente, que son los electrodos A y B. Los electrodos M y N, los que están conectados a un microvoltímetro, en definitiva lo que hacen es medir la variante de potencial al alejar los electrodos A y B, que son los que están conectados a un microamperímetro y en definitiva son por los que circula la corriente. Entonces, el microamperímetro emite la corriente eléctrica que se traslada entre los electrodos A y B generando ondas eléctricas que a medida que nos alejamos, digamos, a medida que estos dos electrodos A y B se alejan van refiriendo a profundidades mayores. Aproximadamente se puede decir que, de un modo estimativo, la distancia que hay entre los electrodos A y B sería el doble de lo que vamos a estar leyendo en profundidad, de resistividad en profundidad. Es decir, si tenemos 100 metros de distancia entre A y B, la profundidad a la que estaremos sensando será aproximadamente 50 metros. También hay que aclarar que hay diferentes modalidades para la ubicación de los electrodos pero que siempre guardan una relación de distancia los electrodos A y B respecto a los de M y N. Es decir, cuando se mueven los electrodos A y B, normalmente hay un movimiento también de los electrodos M y N. En este caso podemos ver lo que son en líneas punteadas azules la corriente eléctrica y en líneas rojas lo que son las líneas de equipotencial que mide este microvoltímetro. Si lleváramos a una recta los diferentes materiales para conocer cuál es la resistividad bueno, esto es un poco lo que nos permite llevar esta información que obtenemos a través de la prospección a un dato que nos sirva a los fines de la perforación para definir las profundidades de perforación los espesores de los estratos las diferentes composiciones de los materiales geológicos y cómo se ubican entonces, bueno, si lo vemos en esta recta podemos ver que tenemos diferentes resistividades para los diferentes materiales en lo que es el subsuelo, normalmente el agua, por ejemplo si bien acá está expresado como agua dulce o agua salada como agua libre en realidad en el terreno se encuentran en contacto con los materiales edáficos es decir, formando parte del conjunto de limos, arenas, arcillas y, bueno, obviamente de eso va a depender también la disponibilidad de esa agua para poder ser explotado ese pozo entonces, bueno, con esta información podemos llevarlos a un gráfico para determinar todos estos datos que en definitiva nos importan en una zona normalmente se realizan diversos sondeos eléctricos verticales para determinar cuál es el punto óptimo para realizar la perforación dentro de un rango que se adapte a lo que requiere la persona que lo solicita esto es un poco lo que es el equipamiento que se utilizan con los electrodos los cables y el microvoltímetro y el microamperímetro si esto lo llevamos a un gráfico en el cual tenemos por un lado en el eje Y la resistividad y en el eje X la distancia entre los electrodos A y B dividido 2 por lo que les decía para representar lo que es la profundidad en definitiva del terreno a la cual estamos sensando entonces podemos obtener una curva de este tipo y lo podemos trasladar a un gráfico en el cual tenemos en el eje Y la profundidad y en el eje X lo que es la resistividad y luego podemos leer de qué se trata esto para lograr una interpretación por ejemplo en el caso de la distancia de 10 metros es decir 10 metros de profundidad tenemos una resistividad estos ejes están en escala logarítmica aproximadamente 5 ohm por metro que es la como se mide la resistividad la unidad de resistividad y eso lo podemos trasladar a lo que es el gráfico que vimos anteriormente para ver en qué rango de materiales podemos estar encontrando en ese punto y así por ejemplo para otros puntos para 100 metros de profundidad o para 1000 metros de profundidad normalmente estas no son profundidades que se alcancen en un en un en un en un proyecto de aguas subterráneas pero bueno en este caso esquemáticamente sirve como para el entendimiento fíjense como la resistividad en los primeros metros por ejemplo a los 10 metros es baja y luego en otros estratos va en aumento por ejemplo a los 100 metros el valor aumenta bastante y ya pasando los 1000 metros el valor es bien 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 alto eso después tenemos que correlacionarlo con la resistividad de los materiales y con otro tipo de análisis para obtener datos es importante aclarar que esta información normalmente todas estas estrategias son ejecutadas por un geólogo y normalmente se brinda un análisis de los datos pero es importante conocer cómo se llevan a cabo todos estos procesos bueno esto es lo que les decía anteriormente se pueden realizar en proyectos de gran escala diferentes sondeos eléctricos vertical en distintos puntos y se puede graficar de este modo los puntos de igual resistividad como está expresado acá tenemos un basamento en lo que es la parte inferior y luego tenemos zonas con igual o dentro de un rango iguales resistividades entre 20 y 40 en esta zona en esta otra zona menores a 40 y en la parte superior lo que es perdón es sí en menores a 20 de resistividad esto es a fines a fines de entender que bueno normalmente no se realiza un solo sondeo en un solo punto sino se realizan varios puntos para conocer y determinar cuál es el punto óptimo para llevar a cabo la perforación definitiva bien una vez realizada la prospección bueno tenemos que seleccionar cuál va y en el caso que sea positivo el resultado y que decidamos ejecutar la perforación tenemos que definir el método de perforación en principio para lo que es el pozo piloto y luego para lo que es la perforación definitiva dentro de los métodos de perforación hay una variante hay una gran variabilidad dentro de los métodos pero bueno estos son los tres que más se utilizan y dentro de los cuales hay variante dentro de cada uno básicamente por un lado lo que es la rotación que es un método que se adapta a lo que son normalmente terrenos más bien blandos es un método que tiene gran velocidad de ejecución y básicamente utiliza como herramienta lo que es un tricono y a su vez utiliza un lodo de inyección dentro del varillaje para refrigerar todo lo que es la herramienta en sí del método que utiliza el método está poco adaptado a lo que son pozos de observación o pozos pilotos ya que a nosotros lo que nos interesa en un pozo piloto es a medida que se va excavando es ir tomando muestras del terreno para definir lo que es el perfil litológico entonces al utilizar un lodo de inyección bueno todo lo que lo que sale del pozo todo el detritus o cutting tiene el inconveniente de que eso va sale todo como una masa uniforme y no nos permite definir los estratos otro de los métodos es el de percusión a cable que se adapta a una mayor variabilidad de terrenos pero es un método muy lento ya que utiliza dos elementos distintos uno es un barreno que es el que va haciendo la perforación luego se saca todo el varillaje con el barreno y se coloca lo que es una cuchara que se utiliza para extraer los materiales este método si nos permite extraer muestras bien definidas de todos los perfiles por último el método de rotopercusión un método más moderno que ha reemplazado digamos a lo que es la percusión básicamente porque tiene una mayor velocidad se adapta a lo que son terrenos más más duros y lo que sí utiliza aire comprimido por lo que necesita compresores de gran dimensión y utiliza un martillo de fondo es decir a medida que va rotando va haciendo una percusión con un martillo que tiene en la base también nos brinda muestras poco representativas al igual que lo que es la rotación para llevarlo un poquito a lo que a una a un gráfico esto es un gráfico eso es en la base